Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy es jueves y toca preparar una receta con termomix, pero recuerda que si no tienes termomix y esta receta te gusta, te voy a dejar al final del vídeo un pequeño resumen para que la hagas a mano y si no te sale me dejas un comentario y la prepararé a mano cualquier martes. La receta de hoy es un delicioso gazpacho, pero no el gazpacho tradicional, hoy traigo un gazpacho de cereza. Está buenísimo y si te gusta la idea vamos a empezar con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son 800 gramos de tomate sin pelar, 250 gramos de cerezas sin hueso, 10 gramos de pimiento verde, 30 gramos de cebolla, 3 rebanadas de pan de molde sin corteza, 1 cucharada de vinagre, 3 cucharadas de aceite, 1 diente de ajo y sal al gusto. Lo primero que haremos será como os dije deshuesar las cerezas. Las cerezas hay que pesarlas ya sin hueso, así que primero las iremos deshuesando y pesándolas poco a poco. Os voy a dar un truco para deshuesarlas. Cogemos una botella, preferiblemente de cristal porque tienen la boquilla más pequeña y colocamos la cereza encima. Con una pajita un poco ancha vamos a empujar en el centro de la cereza hasta que caiga el hueso o en este caso como me ha pasado a mí hasta que se quede enganchado en la pepita. Así todos los huesos irán cayendo al fondo de la botella y nosotros tendremos las cerezas deshuesadas. Según lo vayamos haciendo vamos a ir pesando las cerezas hasta que tengamos aproximadamente los 250 gramos. Después vamos a lavar bien los tomates y no hace falta pelarlos pero vamos a partirlos en 4 trozos. En este caso estoy usando tomates tipo pera. Lo siguiente será cortar un poco las rebanadas de pan. Ahora echaremos al vaso de la Thermomix las cerezas sin hueso, los tomates que hemos partido, el trozo de pimiento, la cebolla, el ajo, la sal, el vinagre y el pan de molde. La sal la vamos a echar al gusto y después si es necesario rectificaremos el punto de sal. Como el vaso de la Thermomix TM5 es más grande que el vaso de la Thermomix TM31, si tenéis la TM31 os recomiendo echar la mitad de cada ingrediente, triturarlo un poco y después echar el resto porque si no se os puede desbordar el vaso. Cerramos el vaso y vamos a triturarlo programando. 20 segundos en velocidad 5. Si tenéis la TM31 lo que podéis hacer es echar la mitad, triturarlo de esta forma, echar la otra mitad y volver a triturarlo 20 segundos en velocidad 5. Después programaremos 2 minutos en velocidad 9. Pasado el tiempo vemos que ya está todo bien triturado. También vemos que sobra mucho espacio en el vaso, así que con la Thermomix TM31 no vais a tener ningún problema, pero al principio hacer lo que os dije, porque antes de que los ingredientes estén triturados probablemente no os entren todos en el vaso. Ahora es el momento de añadir el aceite y vamos a programar otros 20 segundos en velocidad 5 para terminar de mezclarlo todo bien. Una vez pasado el tiempo ya es hora de servir nuestro gazpacho bien frío. Podéis tenerlo unas horas antes en la nevera que sabrá mucho mejor. Y ahora os dejo con el resumen para hacerlo a mano. Añadimos los tomates lavados y en trozos, las cerezas sin hueso, el pimiento, la cebolla, el ajo y las rebanadas de pan al vaso de la batidora. Trituramos. Cuando no quede ningún trozo de los ingredientes anteriores añadimos la sal, el vinagre y el aceite y volvemos a triturar. Servimos frío. La forma de conservar el gazpacho es en la nevera y te puede durar hasta 3 días. Mira qué pinta más buena tiene al final. ¿Qué te ha parecido este gazpacho? ¿Verdad que es muy original? Y también es muy fácil hacerlo a mano como has visto si no tienes Thermomix. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo una nueva receta. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información. Y tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el martes con una nueva videoreceta.